La puse en la gasolinera Pa' que se acordara de mi Porque me dejó por un duro Que tiene un bonito pipí El mío no le funcionó Porque ella no sabe de amor Lo que le fascina a esa ingrata es Vivir de motor en motor El mío no le funcionó Porque ella no sabe de amor Lo que le fascina a esa ingrata es Vivir de motor en motor La gasolinera Solo se desvela Por andar en carro, en moto o en avión La gasolinera Mirenla tan bella Vive echando dedo en toda dirección La gasolinera Me dejó por otro Y a pesar de todo Yo me siento bien Porque fui el primero Que así pobre y feo Le me di el aceite Una y otra vez Le dicen la gasolinera Y es una bonita mujer Para ella los carros Las motos La llenan de mucho placer Quien quiera tenerla con él Ya sabe que debe tener Buen carro no importa el modelo La ñapa siempre es el chofer Quien quiera tenerla con él Ya sabe que debe tener Buen carro no importa el modelo La ñapa siempre es el chofer La gasolinera La gasolinera Me dejó por otro Y a pesar de todo Yo me siento bien Porque fui el primero Que así pobre y feo Le me di el aceite Una y otra vez La gasolinera Me dejó por otro Y a pesar de todo Yo me siento bien Porque fui el primero Que así pobre y feo Le me di el aceite Una y otra vez